Saludos Rotoramigos, bienvenidos un día más a mi canal Rotorakan, aquí estoy con otro nuevo vídeo, un vídeo que bueno, que prácticamente hace mucho que no hago un vídeo de esta índole y sobre todo, bueno, que no me acuerdo ahora, más o menos, creo que fue a últimos de diciembre más o menos en relación a que cuando prácticamente felicité el año nuevo, o sea, las fiestas en este concreto momento del año pasado. Bueno, veréis que falta algo, falta algo porque no he puesto la cabecera Rotorakan, la habitual, tampoco estoy poniendo atrás, bueno, pues el acompañamiento, por así decirlo, de la infografía de Rotorakan, solo comentaros que he hecho una pequeña remodelación, ya dije anteriormente que iba a haber cambios, cambios en el sentido de que, bueno, cambios que pueden ser para mejor en este caso, yo creo que para mí es un reto, un reto en el sentido de que para mí lo más importante es la calidad, la calidad en general, todo. El contenido del vídeo, la infografía, el sonido, la música, todo en general, la edición de vídeo, todo, todo, todo. Y es una de las cosas que bueno, que para mí es un reto, es una característica profesional mía y que bueno, yo más o menos nunca he probado a la gente, ¿vale? Simplemente veo, bueno, lo que quiero es presentaros la nueva cabecera, el acompañamiento musical también, que ya escucharéis de fondo, y yo creo que me gustaría que opinar sobre la nueva imagen de Rotorakan, y insisto que espero que os guste, bueno, pues la nueva infografía en general, todo, ¿vale? El logotipo se respetará, igual puede haber una pequeña imagen, puede ser algo un poco más retocada, pero simplemente que yo creo que hacía falta hacer una pequeña renovación de imagen. Nada más, os voy a dejar con la nueva cabecera, la presentación de la nueva cabecera, insisto, espero que os guste, si os gusta, me gustaría que participárais en los comentarios de abajo en el vídeo, ¿vale? Y os mantendré informados de cada momento, también un nuevo grafismo y nuevas cabeceras en relación a este nuevo entorno. Nada más, deciros que estoy en redes sociales Facebook, Twitter, ¿vale? Comentaros abajo, y se like, de me gusta si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao a todos. Chao a todos.